A principios de este año se dio a conocer, yo también hice un vídeo en ese momento, sobre que la tienda de electrónica y videojuegos Microplay estaba a punto de ir a la quiebra. Finalmente, esta empresa quiebró. Para que no sepan, esta empresa se encuentra en malls, principalmente, de todo Chile. Vendía, como les decía, audífonos, discos duros, videojuegos, consolas, cartas, juguetes. Estaba enfocada en ese ámbito. Tenía presencia en muchos malls, en muchos. Y quiebró. Porque la situación económica es insostenible. Ya estoy viendo los comentarios de los incentivos que defienden todo, diciendo, bueno, es que era muy caro, o siempre se puede comprar en el Persa, o la piratería. La gente que trabajaba en esa tienda, esos comentarios no les sirven. Va a quedar gente cesante. Esos locales van a quedar ahí botados. El dueño del local tendrá que ver a quién se los arrienda. Pero de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, empiezan a cerrar cada día más locales y empiezan a quebrar cada día más negocios. Miren. Justicia finalmente declara la quiebra de Microplay. Luego de dos intentos fallidos, el juzgado sentenció la situación de la compañía y se procederá con un remate. Publicado el día de hoy, lunes 17 de abril del año 2023. Nada, pues ojalá que la gente que trabaja ahí busque y encuentre trabajo pronto. Y empresas como estas van a venir muchos más. Van a venir muchos más. Ojalá me equivoque. Ojalá que me equivoque y que la economía se reactive. Y si es así, créanme que yo voy a felicitar a este gobierno. Porque a mí me interesa que a la gente le vaya bien. Pero hasta ahora eso no ocurre. Saludos.